¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué tan triste? ¿No es de triste? ¿Quién es este cadáver? ¡Estamos bien felices! No te llevaron a cenar ni nada. Estoy feliz porque perdieron los rayados. ¡Estás feliz porque perdieron los rayados! ¡Porque fueron a verlo y los vieron perder! ¡Ah, sí fueron! ¡Millarin, te voy a decir algo, carnal! ¡No molestes, chocoto! ¡Dime, dime! ¡Fueron cuatro! ¡No más 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 cuatro! ¿Usted por qué se burla si ayer traía la camisa de rayados? ¡Ay, así es, chacetero! ¡Chacetero! ¡Chacetero! ¡Les voy a decir una explicación! ¡Chacetero! ¡Les voy a dar una explicación completamente concreta! ¿Cuál? ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Nada más le queda esta, señor! ¿Por qué se hace? ¡Ay! ¡Millito! ¡Lo abracé! ¡Sí! ¡Explícame!